Música 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 Un botón, no os recuerdo el mismo cual Que me, esto era la L, no sé para qué sirve Que lo que hacía era La L lo que hacía Era que, bueno, me dejaba Mirar absolutamente todos Los waypoints y tal, pero bueno, simplemente Como repito otra vez Para no tener que estar saliendo y entrar todo el tiempo De Minecraft para poder ver los waypoints ¿Vale? Vamos a hacer por aquí esto Algo bonito, ¿vale? Vamos a hacer algo así Eh, yo que sé, algo así, ¿sabéis? En plan, bueno, que se puede subir por aquí En algún lado, ¿sabéis? Algo así Eh, yo que sé, pues subir por aquí sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Eh, vamos a hacer esto así Para que haya más entradas Y ya vamos a hacer más por aquí Algo así Y vamos a ir subiéndolo, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Perfecto Queda súper, súper, súper bonito Y pues se puede entrar sin ningún tipo de problema Si vienes aquí, haces así y sube, ¿vale? Así que genial, ¿vale? Vamos a ir a los biomas Chicos, eh, había un corte Hace un momento y es porque ha abierto Se me ha abierto una cosa, pero no sé qué era Así que bueno, se me ha abierto y tal Pero bueno, vamos a ir a todos los biomas Y voy a enseñarlo uno por uno Vale, chicos, estamos en el primer bioma Lo que me molaría es que si les sale el Efe de Teres Saliese qué bioma es Pero ya veis que no lo sale, obviamente Tiene sentido porque Eh, no es un... O sea, no es oficial de Minecraft Es un plugin Pero bueno, este es el primer bioma, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar diferente al resto de... De... De Minecraft, por así decirlo O sea, diferentes a las versiones normales Eh, obviamente no es un mod Con lo cual no podéis descargaros estos biomas No obstante, molaría mucho que esto de verdad Lo implementasen en Minecraft normal Porque de verdad que mola muchísimo Si no me equivoco Esto no es... Esto es un tipo de selva, ¿vale? Eh... Ahora mismo no sé qué tipo de selva es Pero sí que es un tipo de selva Creo que es como una sabana, por así decirlo Pero bueno No sé, está bastante guay Eh, ya veis que por aquí un... Estos, voy a mirar, ¿de acuerdo? Está bastante lejos de casa, ¿vale? Dejar ahí las coordenadas para que lo veáis Que he avanzado bastante Y obviamente entre sitio y sitio que vaya Voy a tardar mucho en ir Con lo cual espero que podáis Eh... Bueno, pues... Eh... Para así decirlo Eh... Valorar lo mucho que tengo que andar De bioma a bioma Porque de verdad que me tengo que ir Muy lejos de bioma a bioma Para poder enseñaros todos, ¿vale? Este me calma elana por esmeralda Que no está nada mal Y este carne... Este me tima Y este... Bueno, mira, este... Este tima... Tima más que este Este mola más Bueno, en fin, vamos de aquí Vale, hop ¡Vamos, chicos! Al siguiente... Bueno, estoy al jazzo abierto Vamos al siguiente bioma, chicos Vale, chicos Justo al lado Tenía... Tenemos un tropical forest ¿De acuerdo? No me he ido muy lejos O sea, está ahí donde estábamos Tenemos un tropical forest Con lo cual, eh... A ver, si lo veis así Yo creo que está súper chulo O sea, no sé Ya me vimos vosotros ¿Qué pensáis sobre todos estos biomas? A mí me parecen biomas Súper bonitos Y súper chulos Es decir, ojalá De verdad Ojalá Hubiese... Estos biomas en Minecraft de verdad Porque Muelan muchísimo Me suena mucho por aquí Que hubiese un volcán de agua No obstante No sé si está aquí O me equivoco De sitio O lugar Me da que me equivoco De lugar Creo que no es este No, no es este Bueno, sí Bueno, no tiene por qué ser este El que yo digo Pero... Vale, no es este O sea, es también un tipo de tal Pero no, no tiene agua Con lo cual no es el que yo digo Ese de ahí es otro bioma De acuerdo Si no me equivoco Es otra montaña y tal Que no tiene... Es una montaña simplemente hecha Súper chula y tal Así que bueno Tampoco tiene más Es como esta, ¿vale? O sea, no tiene más Así que vamos a la siguiente A ver, esto de aquí no tiene ningún nombre De acuerdo Es decir, esto es una parte del bioma Al cual no... No tengo el nombre Por así decirlo De cómo se llama este bioma Así que es un río De acuerdo Que se abre Entre una... Entre una montaña Esto tiene un nombre en español Nombre el cual no me acuerdo Y mira que he estudiado geografía Y he estudiado otras cosas Y no me acuerdo Cómo se llama este río Este río recibe un nombre Pero ahora mismo no me acuerdo Cómo se llama Así que tampoco voy a dar Mucha vuelta con esto Pero bueno Es un bioma súper chulo Ya veis que ahí además Podemos coger... Bueno, aquí también Podemos coger un montazo de clay Que necesitásemos lo que sea Clay además hardened y tal Súper chula Pero aquí también O sea, que mola mucho Mucho, mucho Este bioma Vale, chicos Estamos... ¿Por qué? ¿Por qué me sabe? No se queda un ejército legendario What the fuck ¿Qué dice? En fin Estamos en el Delicious Forest ¿De acuerdo? Bueno, estoy llegando a él Porque ya veis las coordenadas De las que estoy, ¿vale? Ya estamos... O sea, estamos a tomar Por cleta la bicicula ¿De acuerdo? Con lo cual A ver, voy a intentar bajar De alguna manera Sin hacerme mucho daño No sé por qué ahí no me he hecho daño En esa caída Creo que puede ser Que vaya un poco lag el servidor Vale, ahora sí que me he hecho daño No preguntéis por qué Porque no tengo ni idea El caso Es que ahora os voy a enseñar El Delicious Forest Vamos a llegar ahí Eh... Quiero enseñaros Cómo sé exactamente, ¿vale? Es un Delicious Forest Que encontramos con Noni Porque estuve jugando con él Buscando estas weas ¿Vale? Y lo encontramos Y está súper chula Más, obviamente He preguntado El nombre de todo Lo que hemos encontrado ¿De acuerdo? Entonces pues Sé cómo se llaman Este tipo de biomas Por eso, ¿vale? Aquí está el Delicious Forest Ya veis que es una mezcla Entre tierra y arena de esa ¿De acuerdo? La que hay por el otro lado Ya veis que por aquí Pues también está Mirad el color Cómo cambia el color De las hojas De los árboles Aquí ya veis que se van mezclando Ambos tipos de... Ambos tipos de... Bueno, de... De roca, ¿no? Pero estoy diciendo De clay y tal Y de hojas Ya veis aquí los biomas Cómo se van mezclando y tal Y esto mola un montón Ahora mismo me caigo Y me pego tal hostia Que vamos Dejo de jugar Minecraft... ¡Ah! Uf, chaval Dejo de jugar Minecraft Vaya grito, ¿eh? Dejo de jugar Minecraft Cuatro años bis estos Madre mía Pues ya veis aquí Esto es el Delicious Forest Mola cantidad O sea, es que Te puedes perder aquí Mira, mira esto, tío Mola un montón De verdad Un montón de tipos de hojas Por todo el lado, tío Esto mola cantidad Vale, chicos Ya veis que hemos avanzado Un montón Ahí tenéis las coordenadas Y estamos en el Birch Forest ¿Vale? Por así decirlo Birch Forest Gigante No sé cómo llamarlo Una sabana De Birch Forest No sabré muy bien Cómo llamarlo ¿Vale? Se está haciendo de noche Y eso no me acaba de volar mucho Pero bueno Aquí veis Creo que tengo Puede ser que tenga El paquete de recursos Pero igual no funciona Bueno, voy a intentarlo No sé si va a funcionar correctamente Pero voy a intentarlo Y así igual Tiene full gamma Y puede... Ah, tiene full gamma De puta madre Vale, pues aquí tenéis El Birch Forest Está súper, súper chulo De verdad O sea, es genial Me está molando mucho O sea, estoy... Ahora mismo los estoy volviendo a ver Porque ya los tenía vistos ¿Vale? De hecho Veis que tengo un mapa puesto Para ver los waypoints Porque obviamente No sé dónde están todos En cada momento Pero bueno Está súper, súper chulo Y de verdad Vamos a seguir Enseando todos los Todos los biomas Los biomas Biomasados Porque de verdad Que molan Que te cagas, chicos Estaba llegando aquí Y ya que estoy aquí Me cojo los libros ¿Sabéis? Oye, los libritos Sin que nadie se dé cuenta Y me las pido Venga, hasta luego Una bruja Vale, chicos Hemos llegado Por así decirlo Al vol... Como yo lo llamo Volcán de agua ¿De acuerdo? Ya veis que pues Hay un montonazo de agua Por aquí En plan Aquí también hay un montonazo De agua ¿De acuerdo? Y os voy a enseñar Estamos ahora mismo A ciento y pico De altura ¿De acuerdo? Ya veis que Para abajo hay mucha distancia Y aquí hay pues Un montonazo de agua Exactamente no sé qué es ¿Vale? Ya os digo Yo lo llamo volcán de agua Lo llamamos así con Noni Cuando lo vimos Y es que Es lo que parece ¿No? Tiene ese parecido A volcán de agua Y tal Que sinceramente No sé si lo es o no Pero oye Mola que te cagas A mí me molan un montonazo Este tipo de cosas Eh... Parece más que Un volcán de agua Parece como Bueno es que Todo esto Un embalse Por así decirlo No sé Todas estas cosas Tienen nombre Pero yo como No me las sé muy bien Todavía pues Oye Tampoco voy a hacerles Feo ¿De acuerdo? Porque no sé Cómo se llaman Así que Vamos a ir Al último Que nos queda Bueno último Que haya visto ¿De acuerdo? Y en principio Es el último que hay Es decir En un principio No hay más Es decir Creo que hay más Pero No obstante Aún ¿Vale? Aún No están implementados En survival ¿De acuerdo? Eso es lo que creo Haber entendido De lo que me han dicho ¿De acuerdo? Y es este desierto ¿Vale? Este desierto Está súper bien hecho Eh... O sea Realmente parece Un desierto Parece que hay dunas Bajadas Brutales Como no sé O sea Hay bajadas en plan Con escalones Luego veis Son como de verdad dunas O sea Porque de verdad Son escalones Y tal Súper chulos Y no sé La verdad es que a mí Algo se está acercando Algo se está acercando Habéis leído el chat ¿No? Algo se está acercando Esto aquí te pone Donde han muerto ¿No? Y puede mandarle un mensaje A Dukin Lol Que guay Algo se está acercando Ponía ¿Qué es lo que se está acercando? Algo se está acercando Claro Estos son cosas Que igual Aún no están En Surbilan Y por así decirlo Están preparadas Para que funcionen Pero aún no funcionan ¿Sabéis? Cosas que pueden venir A Surbilan En cualquier momento En cualquier momento Solo tienen que poner un botón Y que Eso Eso que está llegando Ocurra Porque creo Es posible Que sea el único Que le haya salido Ese mensaje Porque Os fijáis Hay mucha gente En el servidor Y nadie ha dicho nada Al respecto Con lo cual Quizás es solamente En este idioma Obviamente A ver En Surriman Habéis dicho Que es un Groudon Pero obviamente No estamos en Surriman Con lo cual Pues no No es un Groudon Pero ya os digo Que no sé Tiene muy buena pinta Todo esto Y tengo unas ganas Terribles De que De que metan Más cosas y tal De que Demuestren El chaval Lo que realmente Es capaz de hacer En Minecraft Porque lo que ya ha hecho Es simplemente Ver brutal Así que poco más Chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que os van a sacar El botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos